Tras el paso de la tormenta tropical Amanda por El Salvador, centenares de familias se vieron en la necesidad de resguardarse en los diferentes albergues que se habilitaron en los centros educativos a nivel nacional. La mañana de este sábado 6 de junio, la ministra de Educación, Carla de Varela, visitó el Centro Escolar República de Honduras, el cual fue parte de los 82 centros educativos habilitados como refugios. En estos lugares, el Ministerio de Educación busca que los estudiantes albergados continúen sus clases. 82 centros educativos. Nosotros estamos cubriendo con atención psicoemocional a las familias y a los niños y los adolescentes en todos los centros, no solamente en los albergues que están en centros educativos. O sea, estamos cubriendo aproximadamente unas 3.000 personas. Hemos puesto a la disposición de los 3.000 albergados, 80 psicólogos y más de 44 asistentes técnicos pedagógicos especialistas en primera infancia. La ministra de Varela indicó que se están poniendo a disposición de estos centros educativos televisores para que los alumnos continúen con sus clases televisadas en los albergues. Y dijo que también han entregado paquetes escolares según el nivel de los estudiantes, entre otras cosas. En los albergues estamos poniendo a disposición televisiones. Entregamos cerca de 70 paquetes escolares que contienen cuadernos, plumones, tijeras, lapiceros. Dependiendo del nivel educativo de cada niño, había paquetes para los niños de parvulario. Esto nos va a ayudar que los niños albergados puedan seguir las clases a través de la televisión. Este día vengo a ver aquí cuáles son las condiciones, verificar si hay televisión y ver cómo están los niños atendidos y también observar el trabajo que están haciendo nuestros psicólogos y nuestras ATPIs. Por otro lado, la titular de educación informó que hasta este 6 de junio, dos centenares de escuelas han sido afectadas por las lluvias provocadas por las dos tormentas tropicales que golpearon al país. En este momento llevamos más de 200 escuelas reportadas dañadas. Hace tres días, si ustedes recuerdan, yo había reportado 180, pero como ha seguido lloviendo, los techos se han seguido deteriorando, han habido inundaciones dentro de las aulas, deslaves, entonces el número va en incremento. Las más graves son los taludes, paredones, muros de contención que se han venido, eso es lo más grave y lo que pone más en riesgo a la gente. Afortunadamente no tenemos a niños dentro de los centros educativos. Asimismo insistió, como ya lo ha dicho en anteriores ocasiones, que el regreso a clases depende de cómo la pandemia del COVID-19 evolucione, por lo que aún no hay fecha específica para que los estudiantes retornen a sus centros educativos. Bueno, mire, aquí nos enfrentamos a dos emergencias totalmente diferentes que se han superpuesto, ¿verdad? El virus no lo vemos, no lo vemos y necesitamos tomar otro tipo de medidas para poderlo prevenir. Sin embargo, las lluvias los que nos dejan son daños físicos que tenemos que reparar y podríamos calcular cuánto tiempo nos puede llevar a reparar las aulas. En cambio, el virus no sabemos cuál va a ser la evolución. Necesitamos también tener escuelas totalmente desinfectadas, para eso vamos a necesitar fondos también. Necesitamos dotar de mascarillas, de alcohol gel y de otros implementos que hagan de las escuelas lugares seguros. Informo para la prensagrafica.com, Melvin Alas.